En la carta, entre otras cosas, decían que había otra banda que se hacía llamar Rigor Mortis, pero ellos hacían seis años que están tocando como Rigor Mortis y que tenían registrado el nombre. Y que eran los auténticos, Rigor Mortis. Exactamente. No como el caso de Walt Disney, que es Rigor Mortis, pero no está tocando ahora. Entonces, tu nombre era... Marcelo. Marcelo. Marcelo, entonces, cuando llego corriendo de la tele para acá, me dice, ¿qué tal? Me presento, somos de Rigor Mortis, acá con el resto de la banda acá. Yo le digo, pero yo conocía a otros Rigor Mortis. Y me dice, bueno, nosotros somos los otros que nombraban los chicos que nosotros conocimos primeramente como Rigor Mortis. Rigor 1. Rigor 1, ahí está. Y ellos son Rigor 2. Rigor 2. En orden de aparición. En orden de aparición. Contame cómo es la historia. Y bueno, la historia es que te escucharon un montón de personas y nos confundieron. Y no tocamos la misma onda que los otros pibes. Y pienso que andamos bien. Entonces, les complicó un poco el panorama, porque los que conocían a ustedes como Rigor Mortis no es lo que escuchamos por otro lado. Sí, nos complicaron un poco la existencia. Claro. Ustedes ahora, ¿cuántos se están tocando como Rigor Mortis? Hace un año más o menos. Hace un año más o menos. Empezaron a laburar, a tocar por papas, bolichos, etcétera. Clubes. ¿De dónde son ustedes? Y somos de varias partes. De capital y de provincia. Actualmente me contó que se cambiaron el nombre. Sí. Nos cambiamos el nombre y ahora nos llamamos Boycott. Ahora se llaman Boycott. Sí. Sí. De Rigor Mortis pasaron a Boycott. A Boycott. Igual ustedes pudieron haberse estado registrado el nombre. Sí, no estaba registrado y... Tampoco lo quisimos registrar porque pensamos que... Que es una banda hace seis años que... Sí, respetamos eso, ¿viste? Bueno, hablan de ustedes eso. Bueno, a nosotros nos pareció bueno aclararlos tantos también, ¿no? Aclarar los Mortis, en este caso. Aclarar los Mortis. Porque, por un lado, nosotros presentamos la banda, leímos la carta textualmente como nos había echado junto con el demo y nos pareció correcto que ellos también, ya que eran aspectados, tuvieran espacio. Tuvieran espacio. Gracias. Y les falta. Lo que vamos a escuchar ahora es Ex Rigor Mortis 2, digamos. Y nuevo Boycott. Ahora Boycott. Voy a contar un poco cómo está formada la banda, quiénes son. Está, en batería está Martín, Martín Caballero. En voz está Mario Velo. Y en guitarra está Jorge Di Pascua. ¿Y vos tocas? El bajo. El bajo. Lo que vamos a escuchar ahora es un demo de cuánto tiempo. Y fácil... Pero la semana pasada, rápido. No, ¿cuánto tiempo? Tres meses, cuatro meses. A partir de ahora empiezan a sonar como Boycott. Boycott. Perfecto. Y teniendo de poco tocamos una fecha, tenemos el 22. ¿En dónde está? En el Teatro Esmeralda. ¿En el Teatro dónde queda? En Esmeralda y Corrientes. ¿En Esmeralda y Corrientes? Llegaron a la calle Corrientes. Llegaron rápido. Sí, muy rápido. Son muy diferentes a los Rigor Mortis que nosotros pasamos. Demasiado. Demasiado. Bueno, entonces ellos son, digamos, por orden de aparición, no por ubicación, los que los otros Rigor Mortis decían que hacían seis años porque había otra banda. Ellos son la otra banda. Se llaman Boycott a partir de ahora. Así que a partir de ahora nosotros lo vamos a denominar también como Boycott. Y suenan así. Y suenan así. Y suenan así. Y suenan así. ¡Gracias! 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 W Oddman 2 Garbotti 2 Que hasta hace 5 minutos Hasta hace 5 minutos Y quedan Boicot 1ESG Pero Ahorna sono Boicot 2ESG Así que aprovechen Eh... No sé... Necesitamos un nombre evang겠지만 Una banda nueva Eh... Que mala leche, hermano Mala leche no le querés poner ? Eh, no. Es muy mala Jajaja Batman Batman O trinke allí tómate el buque A ver... ¿Godzilla no te gusta ? No sé yo... Ah, nos asesinaron dos veces. ¿Dos veces? Y medio sin tres. Van a tener que hacer terapia de grupo, ¿eh? Bueno, hagamos una cosa. Es increíble esto. Cuando tengan nombre nuevo, vengan por acá, pídense una vuelta y nos dicen, ¿sí? Ahora miren lo que es la casualidad, que justo estoy el maestro de diente por diente acá. Conoce a los boycotts. Conoce a los boycotts. Que tocan, bueno, hace poco tiempo, así que ellos tocan el 22, creo, ¿no? El 22 también. O estos chicos tocan el 29. ¿Se hicieron los afiches o no? No, no, todavía. Paren, paren. Están a tiempo. Están a tiempo. Estamos a tiempo. ¿No se te ocurre ningún nombre de Guarnelio para estos pibes? Que se pongan los CNN. En NN hay una banda que se llama NN. Hay una banda que se llama NN. Y si se ponen los puntos suspensivos. O nombre a designar, por ejemplo. Puntos suspensivos es un buen nombre para una banda. Recién empezamos. Recién empezamos. No sé el nombre. No sé. Qué joda. Qué joda no es el nombre, tampoco. Beatles no, no, me decías que no. No, no, no. Está registrado. Está registrado. Bueno, qué sé yo, piense. ¿Tenés un nombre para un grupo que lo quiera ceder ya? Sí, no hay por qué poner. Es bueno. Es bueno. No es para una banda. Hasta las tetas hay una banda. No sé, qué sé yo. Caseta en punta. Te cuento la historia. Vino a él porque había una banda llamada Rigor Mortis y se habían puesto Rigor Mortis hace un año que estaban trabajando. Estoy contando un toquito de esto. Entonces agarró y dijo, a partir de ahora nos llamamos... Boycott. Boycott. Entonces justo estaba él, que viene con otra banda, que acaba de contratar una banda hace poco que se llama Boycott. Entonces le acaba de decir, no, cambiate el nombre porque no. ¿Sabe el origen de la banda Calizones Rotos, del nombre? No. Después les cuento. Bueno, qué sé yo, loco. Piense, piense. Getulio. ¿Quién se va a llamar Getulio? Getulio. Getulio no porque hay uno. Getulio no. Y que veo... Ya tenés. Puntas suspensivos. Está lindo eso. Puntas suspensivas que me gusta. Puntas suspensivas. Qué gran. Tú podés ser padrino, Bernice. Listo. Puntas suspensivas, llámame la parte de ahora. La Balán Sociedad Anónima. ¿Cómo? La Balán Sociedad Anónima. La Balán Sociedad Anónima. Puntas suspensivas. Así es. Bueno, los... Espero que no haya otro. Claro, Rior Mortis 2 que pasaron a... En 5 minutos se convirtieron en... Boycott. Que dejan de ser boycott. Y que en 3 segundos se convirtieron. Claro, pasan a llamarse a partir de ahora. Puntas suspensivas. ¿Cómo tuvo que tenemos Carlos y yo? Tenemos una banda, el llamo así. ¿Cómo? Bueno, Puntas suspensivas llaman ahora. Listo. Bueno, suerte. Gracias. Esperemos. Se ven Puntas suspensivas por la calle, ya saben. Acabamos de escuchar una bonita tonada. De Puntas suspensivas. ¿Cómo se llama el tema? Rosas Blancas. Rosas Blancas por Puntas suspensivas. Vayan y regístrenlo. Vayan corriendo. Vayan corriendo. Se inaugura el sabor, pero siguen a la...